Hola, bienvenidos a más un vídeo. Hoy vamos a ver todo sobre el kefir de agua. Voy a explicaros lo que es, los beneficios de tomar el kefir de agua y cómo se prepara. Vamos allá. Entonces, el kefir de agua es un hongo que tiene bacterias muy benéficas para el organismo, para nuestro cuerpo. Tiene vacilos que son muy benéficos principalmente para la flora intestinal y esto hace con que aumente nuestro sistema inmunológico. Es muy benéfico para el colesterol, para ayudar a perder peso, para la ansiedad. Yo seguro que me voy a olvidar de algunos de los beneficios. Después voy a dejarlos en la descripción del vídeo, todo por escrito, ¿vale? El kefir, hay el kefir de agua, el kefir de leche, hay kefir de té, hay como unas siete especies de kefir diferentes. El kefir es gratis, ¿vale? Siempre y cuando las condiciones de higiene sean las suficientes, vosotros podéis tener kefir infinitamente. El kefir va creciendo con la fermentación. El kefir de agua es hecho a través de la fermentación del azúcar y va creciendo y siempre podéis compartir con las personas. El kefir es libre, no dejen cobrarse por el kefir. Hay comunidades de personas que cambian el kefir entre ellas y también en los herbolarios pueden encontrar kefir que tienen ahí para daros. Los principales beneficios del kefir de agua son la protección del sistema digestivo, tiene un efecto antiinflamatorio. También disminuye las ganas de dulces, ¿vale? Y también funciona como un inhibidor de apetito, disminuye el apetito en general. Regula también el sueño y la ansiedad. Tiene un efecto calmante y ayuda a dormir mejor. Luego, es muy bueno para usar como una ayuda para cualquier dieta, ¿vale? Entonces, esto es cómo se parecen los granos del kefir. Tienen un tono más amarillento cuando se usa el azúcar mascavo, como yo, y más blanquecino cuando se usa azúcar blanco. Jamás se debe usar la miel porque el azúcar es lo que va a hacer la fermentación. Entonces, para preparar el kefir vamos a necesitar de un colador, una cuchara, un embodo y todos estos elementos tienen que ser o de plástico o de madera. Jamás debemos tocar con el kefir con metal porque puede oxidar y matar los granos del kefir, ¿vale? También tengo aquí un tarro que es donde preparo, donde se hace la fermentación. Yo en mi kefir uso solamente limón y jengibre. Hay otras personas que también usan pasas, dátiles. Yo solamente uso el limón y el jengibre. También jamás el kefir deberá ser aquecido, calientado, ¿vale? Sobre ningunas circunstancias deben calentar vuestro jengibre. Entonces, ahora ya os voy a explicar cómo se procesa todo esto. Entonces, ahora ya tengo aquí el kefir dentro del tarro. Voy a añadir azúcar mascavo. Por cada cuchara de kefir deben añadir una cuchara de azúcar mascavo, ¿vale? No se preocupen por el azúcar porque se transforma en gaseoso y el índice glicémico es muy bajo. También voy a añadir ahora el limón y el jengibre y por último el agua. Esto se toma muy bien. Sabe así como una sidra cita. Se toma perfectamente. Y por último he añadido el agua al kefir y ya tengo aquí preparado para la fermentación. Yo hago fermentaciones de 24 horas, ¿vale? La fermentación de 12 horas es para soltar el intestino, la de 24 para regular y la de 48 horas es más para prender el intestino, ¿de acuerdo? Yo hago las de 24 horas porque me parece mejor. Si algún día vosotros van de vacaciones y no quieren perder vuestro kefir, no os preocupáis. Solo tenéis que poner el kefir en un tarrito con azúcar en el frigorífico y esto retarda el proceso de fermentación y dura hasta dos semanas perfectamente. Pueden hasta descongelar congelar, perdona, el kefir, pero después tiene que tener cuidado al reactivarlo para no perder vuestro kefir y jamás deben calientarlo. Hay quien cubra el tarro con un paño y una goma, pero yo cubro así con la tapa y no pasa nada. No tengo problemas de fermentación. Es importante dejar este espacio para facilitar la fermentación, ¿vale? Este espacio sin nada, este hueco sin agua. Después dejo fermentar 24 horas y al día siguiente se pasa todo con un embodo y con el colador para una botella. Es muy fácil. Yo uso esta botella aquí. Yo hago por la noche, por tanto paso por la noche para la botella, la pongo en el frigorífico y la tomo al día siguiente por la mañana en ayunas. Después hay que lavar el tarro mientras tienen el kefir en el colador. No usar detergente mejor o entonces pasar bien el tarro por agua. Repetir el proceso todos los días, ¿vale? Y vuelven a hacer esto todos los días y toman el kefir a diario. Yo por lo menos tomo a diario porque hago fermentaciones de 24 horas. Y para mí tiene resultados geniales. Voy a intentar dejar lo más información posible en la descripción del vídeo. Si tenéis alguna pregunta no hesita en contactarme. Podéis hacerla en la descripción del vídeo también las preguntas que tenéis, alguna duda. Por hoy es todo. Espero que os haya gustado. Besitos y hasta la próxima semana.